Sintonía 100, Sintonía 100 Aquí les cantan las chicas, dosas de corazón Y su grupo, Gilgueros de Guayama Esto va para el honorable, César Flores con mucho cariño No quiero que sufras por mi ausencia Tampoco, que piensas que ya te olvide Sabes bien, que mi corazón es tuyo Entonces, tranquila hasta la muerte No quiero que sufras por mi ausencia Tampoco, que piensas que ya te olvide Sabes bien, que mi corazón es tuyo Entonces, tranquila hasta la muerte Tus ojos, mis ojos No se verán más ya nunca Pero si los recuerdo Me quedaré para siempre Tus ojos, mis ojos No se verán más ya nunca Pero si los recuerdo Que estarán para siempre Un saludo cordial para mis padrinos Pedro Argollo y Vicenta Vargas No quiero que sufras por mi ausencia Sabes que mi corazón es tuyo No quiero que sufras por mi ausencia No quiero que sufras por mi ausencia No quiero que sufras por mi ausencia Sabes bien, que mi corazón es tuyo Entonces, tranquila hasta la muerte No quiero que sufras por mi ausencia Tampoco, que piensas que ya te olvide Sabes bien, que mi corazón es tuyo Sabes bien, que mi corazón es tuyo Entonces, tranquila hasta la muerte Tus ojos, mis ojos No se verán más ya nunca Pero si los recuerdo Se quedaré para siempre Tus ojos, mis ojos No se verán más ya nunca Pero si los recuerdo Se quedaré para siempre Este tema está dedicado A todos los mineros de Loaiza En las minas de Kuzuma Se encuentran Mi cooperativa minera Kuzuma limitada En las minas de Kuzuma Se encuentran Mi cooperativa minera Kuzuma limitada En las orillas de Estadillo Kuzuma Kuzuma Donde el minero sacrifica Sus pulmones trabajando En las orillas de Estadillo Kuzuma Donde el minero sacrifica Sus pulmones trabajando Con más fuerza ¡Felicidades! ¡Felicidades! Música En las minas de Kuzuma se encuentran, mi cooperativa minera Kuzuma Limitada En las minas de Kuzuma se encuentran, mi cooperativa minera Kuzuma Limitada En las minas de Kuzuma se encuentran, mi cooperativa minera Kuzuma Limitada Música Saliendo de Guayla me acordé tu nombre, llegando a Yaco me puse a llorar Pregunté a la vecina que es lo que había pasado, ella llorando dijo que te habías casado Pregunté a la vecina que es lo que había pasado, ella dijo llorando que te habías casado Música Esto va para las cinco secciones, Luribay, Zampaki, Yaco, Maya, Kairoma Música Saliendo de Guayla me acordé tu nombre, llegando a Yaco me puse a llorar Pregunté a la vecina, pregunté a la vecina que es lo que había pasado, ella llorando dijo que te habías casado Pregunté a la vecina, pregunté a la vecina que te habías casado Pregunté a la vecina que es lo que había pasado, ella dijo llorando que te habías casado Ustedes preguntan quiénes somos silgueros, silgueros de lo guaysa, así les canta Jimena Ustedes preguntan quiénes somos silgueros, silgueros de lo guaysa, así les canta Jimena Música Música Un saludo cordial a mis hermanos Jessica Alanoca, Elia Alanoca Alex Alanoca y su querida esposa Lourdes Rojas Música 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 También va dedicado a todos los hombres traicioneros Música 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 Esta tienda me ha dedicado para mi tía Josefa Todas las noches nos vamos, chiquito, hasta llegar a Ororo, chiquito Todas las noches nos vamos, chiquito, hasta llegar a Ororo, chiquito Si tu papito nos busca, chiquito, nos vamos a las cantinas, chiquito Si tu mamita nos pesca, chiquito, vamos a dar una caja de cerveza Esta tienda me ha dedicado para toda la familia mamani Belfrán, Arbolio, Rodríguez Ya no me llores, ya no me sufras, nueva y añito Con tus piñales, con tu duraznán, eres orgulloso, vuelve tú Ya no me llores, ya no me sufras, nueva y añito Con tus piñales, con tu duraznán, eres orgulloso, vuelve tú Con tus piñales, con tus piñales, me hacen aborrachar Para dejarme triste, llorando, tu reba y añito, vuelve tú Con tus piñales, con tus piñales, me hacen aborrachar Para dejarme triste, llorando, tu reba y añito, vuelve tú Con tus piñales, con tus piñales, me hacen aborrachar Ya no me llores, ya no me sufras, nueva y añito Ya no me llores, ya no me sufras, nueva y añito Con tus piñales, con tu duraznán, eres orgulloso, vuelve tú Ya no me llores, ya no me sufras, nueva y añito Con tus piñales, con tu duraznán, eres orgulloso, vuelve tú Con tus piñales, con tus ingales, me hacen aborrachar Para dejarme triste, llorando, tu reba y añito, vuelve tú Con tus piñales, con tus piñales, me hacen aborrachar Para dejarme triste, llorando, tu reba y añito, vuelve tú Con más ganas de su charanguito, Gerardo Con tus piñales, con tus piñales, me hacen aborrachar Con tus piñales, con tus callingles, me llores,ной, me hacen aborrachar Para dejarme triste, llorando, tu reba y añito,BR Danny Con tus piñales, senza aborrachar Con tus piñales, con tu nariz, me hacen aborrachar Para dejarme triste, llorando, tu reba y añito Con tus piñales, por quien anhito, tu reba y añito Es una mona, con la quita y bebita Una pina, uiuita, tajaneponeu trabacate Ay, con la quita, una pina, paraísta Y chacuchosa, añane Con más fuerza que el sueño Oye, con la quita, una pina, paraísta Ay, con la quita, una pina, paraísta Ay, con la quita, una pina, paraísta Y chacuchosa, añane Oye, con la quita, una pina, paraísta Ay, con la quita, una pina, paraísta Ay, con la quita, una pina, paraísta Y chacuchosa, añane Kaukirurak, añane Es una mona, con la quita, y bebita Ay, con la quita, una pina, uiuita Tajaneponeu trabacate Kaukirurak, añane Es una mona, con la quita, y bebita Ay, con la quita, una pina, uiuita Ay, con la quita, una pina, paraísta Y chacuchosa, añane Sintonía 100 Sintonía 100